Buenos días, mi nombre es Karina Jiménez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Facultad Jurídica Social y Administrativa, Carrera de Derecho, Sexto Ciclo Paralelo B. A continuación mi tema es sobre el ambiente. Pues bien, comenzaré con una pregunta, ¿qué es el derecho ambiental? Pues bien, podemos afirmar que el derecho ambiental son leyes, reglamentos, acuerdos y derecho constitucionario que éste se encarga de regular la forma en la que los seres humanos interactúan de manera habitual con el entorno. De esta forma, el objetivo que persigue el derecho medioambiental es proteger el medio y crear normas acerca de cómo utilizar todos los recursos naturales que las personas tienen a su disposición. Aquí no se trata únicamente de preservar el medio natural de los daños, sino también de establecer quién puede utilizar dichos recursos y en qué condiciones puede hacerlo. El derecho medioambiental también tiene la potestad de regular la contaminación. ¿Cómo se deben usar los recursos naturales? La manera de proteger los bosques, de extraer minerales y de proteger los animales. Pues bien, continuando tenemos la historia y evolución del ambiente. En las constituciones de 1979 y 1998, el ambiente se ha convertido en un tópico obligatorio dentro del campo de acción de los estados. Por ello, en Ecuador, desde la constitución de 1979, ya se establecía en su artículo 19 el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Asimismo, añadía como deber del estado, velar porque ese derecho no fuese afectado y además consagraba que se debía titular la protección de la naturaleza, remitiéndose esto únicamente a una ley específica. Tenía su finalidad que era que estableciera las restricciones a los derechos o libertades con la finalidad de proteger el medioambiente. Por su parte, en la constitución política de 1998, se amplió el catálogo de artículos en el cual el ambiente y sus recursos. Se destacaba la sección específica para el ambiente en el título tercero, denominado de los derechos, garantías y deberes, capítulo cuarto de los derechos colectivos. Sección segunda. Pues bien, continuando con la historia, asimismo la constitución de 1998, en su artículo 240, aquí establecía una especial protección a la provincia de la región amazónica en cuanto a su preservación ecológica, con la finalidad de mantener la biodiversidad para su desarrollo sustentable. Pues bien, en esta constitución aparecen novísimos, en la constitución del 2008, aparecen novísimos cambios en cuanto al ambiente. Esto, cuando los más importantes fueron el otorgamiento de la personalidad jurídica a la naturaleza, convirtiéndola en sujeto y por tanto titular de los mismos, carácter que únicamente había sido reconocido a los seres humanos y personas jurídicas, excluyendo a otros entes tales como la naturaleza. Pues bien, en esta constitución que se consagra en la naturaleza, que es considerada como sujeto de derechos, tal como se desprende de su artículo, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales. Y continuando, tenemos los principios del derecho ambiental. Pues bien, los principios del derecho ambiental, tenemos que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y también que a su vez asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras, para que en el futuro no haya mayor daño ambiental. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. Como tercer principio del medio ambiente, tenemos que las políticas, perdón, que el Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que estén afectadas en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. Así mismo, como cuarto principio, tenemos que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Hasta aquí ha sido mi exposición. Muchas gracias. 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 Gracias.